Música No ven equipando, ven ensillado Que pa' la pelea, venganme cuidar Que es para morir, estamos preparados Cargamos bandera del Señor que está guardado De dar la conciencia de rapor a poco Que para mis plebes soy el de Colón Va la navaja, se va a jalar a los tanos plebes para tomar No les entran fe que eso nunca le ha caído mal Ahí está el cabo pa' festejar pues Es su cumpleaños otra vez va Cada entre veces parece que nunca va a acabar No traigo en la mente siempre va conmigo Mi jefe en el cielo, mi hermano conmigo En el diecinueve, venca, le metimos No traía mucho peso y cargo puro brillo Cargo buen equipando, bien ensillado Que pa' la pelea, déjame cuidado Va la navaja, se va a jalar a los tanos plebes para tomar No les entran fe que eso nunca le ha caído mal Ahí está el cabo pa' festejar pues Es su cumpleaños otra vez va Ya van tres veces parece que nunca va a acabar No les entran fe que eso nunca va a acabar No les entran fe que eso nunca va a acabar